Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy estamos aquí, hubo reunión con la gente de Spark Club México y estamos aquí en un parque, ¿qué es? ¿Nativitas? Vean, cada mes nos reunimos, nos ponemos un punto en el DF y toda la zona se reúne, ¿no? Seguimos bloqueando y no le quites, ¿por qué? Esto apenas va a comenzar. ¿Qué onda Fer? ¿A dormir? No sé tu mamón. ¿Qué onda? ¡Neta, güey! ¡No más, sí, 16! Hola. Hola, Naye. Hola. Eso es, water. Eso es, water. Hola. Hola. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué pasó, bro? Por eso me gusta una foto. Hola. Qué bueno que digo para lo que guste. Tú no juegas. Estamos presentando aquí a los nuevos. Estos son los que ya habían estado aquí en el club. Estos son los nuevos. Estamos aquí viendo a ver cómo... Jajaja. Viendo su presentación. Entonces, seguimos aquí con la reunión. Vamos conviviendo. Ya nos echamos harto unos taquitos. Aquí ya, como vimos, taquitos de bistec, a la parrilla. ¿Qué más? Charroncito. Bueno, amigos. Ahorita seguimos. Vamos a visitar a los coordinadores del Sport Club. Hola, Cordiz. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo se lo están pasando? Bien, bien. Con una chelita. Y con un buen pulque. Raspadito. Bien, ¿no? Dale, seguimos en la fiesta, ¿va? Ya está, amigo. De verdad se pone un ambiente muy familiar, se los recomiendo. Ya vieron, aquí vienen todas en familia, acá son los niños jugando. Ahí están todos los carros que llegaron. Ya está ya, por atrás de eso verde, de aquí. Hay otros que llegaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!